¿Qué tal compañeros, amigos, lectores? Acá les presento mi nuevo libro, Nehuem, un guión cinematográfico, muy lindo, con mucha acción, producto de los viajes que he hecho, sucede en la Patagonia, y bueno, es un poco la conclusión de tantos viajes. Y por el otro lado, si damos vuelta el libro, tenemos otro libro, que son cuentos y relatos, de todas las épocas y muchos muy actuales. Así que bueno, feliz de poder compartirlo con ustedes. Bueno, es un libro con un diseño especial, en realidad son dos en uno, tiene algunas ilustraciones que también acompaño con cada una de las secciones, y en el medio, tiene un lugar para escribir, para dejar sus opiniones, y como es el lema de mi editorial, reunir libros de mano en mano, para que cada vez tengan más lecturas. Así que bueno, les agradezco, les agradezco toda la difusión, les dejo los links para si quieren comunicarse conmigo, y ver la posibilidad de poder tenerlos en su mano. Muchísimas gracias.